Hoy en Pura Vida, Pamela Muñoz nos presenta a Rafaela, su primogénita. La ex presentadora de TV disfruta al máximo esta etapa. Cambio de look a una fiel seguidora de Pura Vida. Desde La Paz, nuestra compañera de trabajo Karen Canales contraerá nupcias con el jugador de fútbol Rudy Cardoso. Desde Cochabamba, tendencias para novias por jóvenes diseñadores. Consejos y sugerencias de alimentación en la segunda etapa de gestación. Saison intensifica su campaña, Quierete. En cocina, ensalada de palta, langostinos y frutillas. Despide la semana con las mejores vibras en Pura Vida.